Comentando de que se le puede descontar a los maestros los días por el paro realizado por el pago de la Hinaldo, que es de cierto. Bueno, realmente hay dirigentes que tendrían que volver a su casa y dejar de hacerle daño a la gente. Eso surge de un comentario, un pedido de la dirigente Mirta Petrochini de la Federación que le pide al gobernador que no descuenten. Primero, hay que decir, el gobernador no cumplió con lo que tenía que haber cumplido, con el contrato de trabajo hacia los trabajadores del Estado y en este caso de los docentes. Por lo tanto, nosotros tuvimos que salir por el incumplimiento del gobernador del pago en tiempo y en forma del SAC, del sueldo no al complementario. Entonces, no corresponde, no hay ningún tipo de duda que no corresponde ningún descuento. Ahora, es lamentable que un dirigente venga e invoque el código civil cuando a nosotros nos rige la ley de contrato de trabajo. No tiene que ver el código civil con la ley de contrato de trabajo. Entonces, primero, zapatero a tu zapato. Si vos no mejorás el silencio, como decía Borges, no digas nada. Porque la verdad lo único que hace es poner una piedra a los trabajadores, poner otra vez en incertidumbre a todos los trabajadores, cuando lo que hicieron es reaccionar ante la injusticia del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que esto fue un triunfo de la movilización, de todo lo que hicieron los trabajadores del Estado. Nosotros, el UDOC, fundamentalmente, con los compañeros de ATE, los compañeros judiciales, los compañeros del SOEM, lo que hicimos es salir a imprimir fuerza porque era esta lucha lo que reconoció, lo que nos da la razón es que había dinero del gobierno nacional, donde sea, pero había dinero, había posibilidad de modificar esta situación y no de esperar cuatro meses. Entonces, una cosa que es un triunfo, un triunfo gremial, y es muy importante esto, los compañeros docentes y compañeros estatales tienen que ver que esto es un triunfo, y todo esto tiene que ver con la lucha. No tenemos que renegarle a la lucha, y menos de nuestro orgullo y nuestra dignidad de ser trabajadores. ¿Si este descuento se concreta, van a tomar algún tipo de medidas o acciones legales? Por supuesto que vamos a ir a la justicia, lo va a tener que pagar, y por supuesto que no va a quedar acá y va a agravar la situación. Entonces, el gobernador lo que tiene que hacer es serenarse, el que es una persona bastante serena, dice que sí, que por lo tanto lo que tiene que hacer es lo que está dentro del marco de la legalidad. Y además de la legitimidad, porque nuestras medidas de fuerza nunca han sido declaradas ilegales. Entonces, ¿cómo van a descontar una medida de fuerza que no ha sido declarada ilegal? ¿Cómo va a poder declarar ilegal el gobierno de la provincia si no cumple con lo que tiene que cumplir? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Entonces, miren, los que no están capacitados para ser dirigentes y tienen miedo y tienen vergüenza de hacer medidas de fuerza, mejor que se dediquen a otras cosas.